En el Complejo Deportivo 18 de Septiembre, y ante más de un centenar de personas, el Gobierno Regional de Magallanes, Gore, hizo entrega de variada implementación a 13 clubes que componen la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre. Tiene varios elementos. Primero, poder desarrollar el campeonato, como sabe la comunidad, probablemente hoy día los costos de implementación, especialmente lo que son los arbitrajes, y también los premios de fines de temporada son de alto costo, y a eso se suma la necesidad que había en equipo y equipamiento. Se presentó un proyecto que fue conocimiento y respaldo del Consejo Regional por más de 35 millones de pesos, y estamos terminando este período con las premiaciones, con todos los clubes, inclusive tenemos un club de la asociación que es campeón regional y nos va a representar en la Copa Chile, y particularmente estamos muy contentos porque estamos ocupando, por ejemplo, la dependencia de un gimnasio que está en el perro corazón del Complejo Deportivo de la 18 de Septiembre. Este proyecto va en directo beneficio de los más de mil niños y niñas que componen las series menores, entre otros. Agradecimiento hacia el Gobierno Regional por esta entrega de implementación deportiva, como lo mencionaba Don Jorge, 35 millones de pesos en juegos de camiseta, balones de futsal, balones de fútbol, petos de entrenamiento, botellas de hidratación, parantes para hacer slalom para los jugadores, vallas para saltar, a ver qué más, si se me queda algo más. Es todo lo que un profe, un entrenador necesita para cada club para entrenar con sus series. ¿Aquí principalmente se ven beneficiados niños? Cada presidente representa a cinco series en la asociación, por lo tanto, más de la mitad de los presidentes, me imagino, va a entregar a las series infantiles, porque la serie de honor siempre se financia con recursos propios. La iniciativa recibió recursos por cerca de 35 millones de pesos y además incluyó el pago de arbitraje, medallas y trofeos.